Hola, soy Julio Vega, director general de la asociación de internet.mx. Comscore Out of the Box ha sido una herramienta muy importante en materia de comercio electrónico debido a que gracias a ellos hemos logrado tener datos fidedignos con respecto a los hábitos de los usuarios en materia de comercio electrónico, los datos duros de las empresas y con eso tener una radiografía muy profunda con respecto a lo que sucede en el comercio electrónico nacional. Comscore Out of the Box es la herramienta que nos ha ayudado a hacer este estudio de manera consolidada.